ahora que tenemos la estructura lista de los hombros y pegada a la base de cartón vamos a comenzar a hacer el cuello y la cabeza con la misma técnica o sea, arrugando papel y dándole forma modelándolo con la cinta adhesiva de papel con cinta masking tape le vamos a dar la forma podemos apretarla si lo queremos más delgado y de esta manera envolvemos todo el cuello primero cuando estés en esta etapa haciendo el cuello y la cabeza recuerda considerar el diseño que antes hiciste el dibujo de tu personaje para saber si tiene cuello, cuál largo es de qué forma es su cabeza, qué características tiene y en esta etapa es muy importante que ya le vayas dando esa forma a tu estructura si quieres que la superficie quede más pareja, más plana y lisa podrías doblar el papel que tienes y envolver la estructura y de esa manera irlo modelando y le pones cinta masking tape por encima para que quede más lisito para que vaya quedando más parejo y cuando ya terminas el cuello lo pegas al cuerpo de la misma forma en que pegamos los hombros al cartón una opción para que te quede firme y lo fijes al lugar que tú quieres es pegar esta cinta masking tape de forma vertical para irlo sujetando por todas partes recuerda aquí tampoco deben quedar aires ni espacios aquí ni espacios libres para que te quede todo súper firme ahí, súper bien pegadito por todo alrededor es importante que cada vez que vayas avanzando vayas parando tu escultura, tu busto sobre una superficie para que te asegures de que no se vaya para un lado ni para el otro que quede bien equilibrado y que vaya quedando como realmente tú quieres si en algunas partes queda un poco tirante la cinta y quedan estos espacios, estos aires lo que tú puedes hacer es con una tijera hacer unos pequeños cortecitos y ahí se va a pegar mejor y luego vuelves a poner cinta si es necesario para que quede más firme pero así vamos haciendo que nuestra escultura quede más compacta y queda así también puedes ir rellenando en algunas partes si es necesario para que quede la forma que tú deseas, la forma que tú diseñaste incluso si encuentras alguna estructura que te pueda servir como base puede ser un rollo de cartón, de papel higiénico o cualquier otra cosa circular, redonda que te sirva para luego rellenarla con papel también la puedes utilizar y ahora que tenemos los hombros y el cuello listo podemos comenzar con la cabeza con la misma técnica o si tienes alguna otra estructura circular que te pueda servir de base y luego rellenarla con papel o envolverla con él también puede ser ahora comenzamos a hacer la cabeza con papel arrugado utilizando la misma técnica de antes observando muy bien cuál va a ser el diseño de tu cabeza recuerden no todas las cabezas son un círculo una pelota sino que pueden tener otras formas el cráneo humano tiene más abultado en la parte de atrás y más alargado hacia adelante pero si vas a ser un animal puede ser así parecido pero con el hocico más largo o con unas orejas tú tienes que ir observando la forma que deseas hacer y ahí modelando con el papel y la cinta tu base bien podría ser un círculo una esfera y luego comienzas a envolver y envolver dándole la forma que tú quieres recuerda ir utilizando trozos largos de cinta adhesiva para poder modelar de mejor manera cualquier parte del busto que estés haciendo fíjate que yo acá dejé un hueco dejé más hundido para que pudiera caber allí el cuello es una técnica que tal vez podrías utilizar también para que quede más firme allí de esa manera entonces aquí se engancha de esta forma aún yo voy a continuar dándole forma al rostro una forma general recuerden que después con papel maché vamos a hacer los detalles aquí continúo con la cabeza yo quiero que quede como mirando medio de lado entonces aquí yo doblé el papel lo doblé tratando de dar la forma del rostro y luego lo voy a modelar pegar y sujetar con la cinta adhesiva de papel y de esta manera vas moldeando la cabeza según como tú quieras que quede con esta técnica de ir arrugando papel y moldeándolo con la cinta en algunos casos también lo puedes doblar si necesitas hacer algunos detalles más finos pero recuerda que los detalles los vamos a hacer con papel maché ahora tal vez podrías hacer algunas facciones como la nariz que pueda sobresalir tal vez los pómulos si tú quieres los ojos y el pelo también podría ser en esta etapa tal vez con papel como si fuera un casco o con mechones de papel pero así tenemos la estructura de la cabeza se pega al cuello con la misma técnica que pegamos el cuello a los hombros y los hombros al cartón y así tenemos nuestra estructura principal de la cabeza gracias